Música Cuento de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo que nunca y atención, vamos a irnos directamente a hablar pasamos de la mujer, nos vamos al hermano de Sánchez todo queda en familia, la verdad, que familia porque un día hablaremos también del padre de Sánchez porque del padre de Begoña ya hemos hablado también ojo, a lo mejor luego sale un tío, un primo o otra cosa por ahí atención, dice la noticia, el gobierno ve legal y ético que la residencia fiscal del hermano de Sánchez esté en Portugal tenemos al otro lado de Sky a don Marcos de Quinto buenas noches don Marcos, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús Ángel, muy bien ¿Usted ve raro esta noticia que diga que el gobierno ve legal y ético que la residencia fiscal del hermano de Sánchez esté en Portugal? Bueno, esto es absolutamente inaceptable yo creo que los medios y a lo mejor lo que hoy vamos a hablar aquí esta noche Jesús Ángel pues va a ser bastante novedoso y espero que el resto de medios se hagan un poco eco de lo que yo voy a contar Bueno, vamos a decir que esto es una exclusiva suya y a ver si los compañeros lo ponen en pantalla Lo que a mí me parece absolutamente increíble es que todo el tema que se estaba hablando es decir, qué cara dura que tiene este sujeto aquí todo queda en familia, tenemos muchas familias la familia Puyol, la familia Sánchez que de alguna manera yo creo que están como emulando la familia Kirchner en Argentina pero aquí el tema no es ya este sujeto que dice y que respalda la agencia tributaria que es residente fiscal en Portugal porque está en Elbas, que está como a 7 kilómetros de la frontera de Badajoz yo conozco muy bien Portugal, conozco muy bien Elbas pues Elbas hoy está el restaurante El Cristo, que es una maravilla pero tampoco hay ya muchas más cosas yo no creo que este hombre esté ahí demasiado tiempo sobre todo cuando puedes pasar la frontera de Portugal de Elbas a Badajoz y tal sin ningún tipo de control ni nada pero lo que sí es importante es que no es que lo que están diciendo muchos medios que siendo residente fiscal en Elbas está ahorrando 70.000 euros o algo así respecto a sus declaraciones el tema es que él no debe ser residente fiscal en Portugal aunque esté más de ciento ochenta y tantos días allí como si estuviera todos los días del año los 365 días del año allí porque la agencia tributaria debería de declararle que él no es residente fiscal en Portugal por mucho que resida en Elbas y lo digo esto en base a la ley 35 barra 2006 del 28 de noviembre cuando gobernaba, por cierto, Zapatero que es la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades ¿por qué digo esto? porque para ser residente fiscal en España no solamente es necesario que alguien permanezca más de ciento ochenta y tres días al año en España el caso de este hombre es que probablemente oficialmente dice que no reside en España más de ciento ochenta y tres días sino que también debería de darse el caso de que tenga el núcleo de sus intereses económicos de manera directa o indirecta en España porque si el núcleo de sus intereses económicos de manera directa o indirecta está en España o si su cónyuge o hijo reside habitualmente en España sería residente fiscal español por lo cual son tres condiciones para uno ser residente fiscal en España que permanezca más de ciento ochenta y tres días durante el año en España cosa que probablemente pues él justifique que no ha estado porque vive en Elbas pero la segunda condición es que tenga su núcleo de sus intereses económicos de manera directa o indirecta en España si los tiene es residente fiscal en España y según yo tengo entendido los intereses económicos de manera directa de este sujeto están en España ¿por qué? porque él recibe un salario de la Diputación de Extremadura de Badajoz creo él también recibe aparentemente un salario tengo entendido del Teatro Real porque generosamente su hermano creo que ha hecho una donación creo que leí de siete millones al Teatro Real y en contraprestación supongo el Teatro Real ha considerado que debe de contratar como asesor al hermano del presidente por lo cual recibe una retribución también por parte del Teatro Real y tercero según se dice posee más de un millón de euros en acciones del BBVA y los dividendos que se reciben de una empresa española como es el BBVA se considera que son ingresos que provienen de España luego si sumamos los ingresos de este sujeto que serán los que yo conozca los dividendos del BBVA más el dinero que le paga el Teatro Real más el dinero que recibe de la Diputación de Badajoz sus intereses económicos y sus retribuciones vienen de España y da igual que viva más de 183 días en Elbas como si vive los 365 días del año en Elbas porque la agencia tributaria debería de decirle no, no usted da igual que viva en Elbas porque si sus intereses económicos vienen de España usted es residente fiscal en España y tiene que tributar en España luego el escándalo ya no es este sujeto el escándalo es porque la agencia tributaria no está en estos momentos haciéndole una inspección y haciéndole que retribute en España por mucho que le guste Elbas y el restaurante El Cristo donde estaban las zapateiras de maravilla ese es el problema ¿por qué no lo está haciendo la agencia tributaria? ¿Usted cree que puede haber órdenes de arriba para que la agencia tributaria no actúe contra el hermano de Pedro Sánchez? No, no tengo ni idea la única cuestión es que sus intereses económicos sean superiores los que vienen del extranjero de los de España pero esto querría decir que este hombre está ingresando un dinero que venga de otro país que sea superior a lo que está recibiendo de la Diputación de Badajoz sumado del Teatro Real y sumado de los dividendos que vengan del BBVA pero yo no sé si este hombre es que a lo mejor está recibiendo dinero porque asesora musicalmente al régimen de Maduro o a quien sea de eso no tengo ni idea pero eso sería la única justificación que él pudiera decir a la agencia tributaria perdone yo resido más de 183 días fuera de España y además mis intereses económicos vienen de fuera y este es el dinero pero bueno que lo cuente que lo cuente porque entonces tendría que hacer la declaración del 720 que todos los que hemos residido yo es que he vivido en el extranjero durante mucho tiempo he vivido en Tailandia he vivido en Alemania he vivido en muchos países y he hecho mis declaraciones en España de no residente en España y mis declaraciones de residente en otros países entonces lo curioso es que ni la fiscalía ni la agencia tributaria les llame la atención esta situación cosa que sin embargo la situación del novio de Ayuso les ha llamado la atención un montón pero que este sujeto que se sepa que tiene los ingresos pues que trabaja además para un para el Estado español en el sentido que trabaja para la Diputación de Badajoz que trabaja para el Teatro Real que se sepa todo esto y que diga no como estoy a siete kilómetros dentro de la frontera de Portugal entonces no soy residente fiscal pero bueno esto es tremendo pero lo que me pregunto es con la cantidad de inspectores fiscales que están en las en las bancadas pues de los partidos pues yo que sé pues del Partido Popular y tal en el Congreso que nadie haya dicho oiga que esto es un escándalo que para ser residente fiscal fuera de España tienes tres condiciones no solo la de que tengas la residencia fuera sino el tema de los ingresos y aparte el tema familiar desconozco cuál es la situación familiar de la hermana de Sánchez pero por favor la agencia tributaria con lo dirigente que es con los demás con las demás personas aquí en España que nos persigue a todos y sin embargo a esta persona que está en Elbas no ha ido a investigar esto me parece tremendo me parece tremendo qué instrucciones tienen que tener para no decirle no tiene usted que creo que está desde el año 2020 pues tiene que hacerle una inspección desde el 2020 21 tal porque tendrá que devolver ese dinero porque yo creo que no él no no es residente fiscal en Portugal por mucho que digan de acuerdo con la ley que he enunciado está con nosotros el señor Fernando Martínez que le va a hacer a usted una pregunta Sí, muy rápido no me queda la menor duda de los tres supuestos primero por el núcleo económico en España que existe el segundo por cobrar de la Diputación de Extremadura como bien ha expresado por el Teatro Real y tercero que a mí me parece ya paradigmático el millón de euros que tiene en el BBVA evidentemente la ley 35-2006 establece también unos parámetros para la gente que evidentemente reside en el extranjero tanto sean de la que trabajen por parte del Estado como este señor que bueno que está cobrando tal pero la pregunta es la siguiente teniendo en cuenta estos tres puntos que son cruciales ¿cómo es posible que ningún medio de comunicación ni inspectores de la agencia tributaria en este momento se hayan hecho eco de esta cuestión tan importante? pues yo no tengo ni idea yo soy una persona normal de a pie que he estado escuchando muchos medios sobre todo un poco acusando sobre este tema primero el tema del enriquecimiento que esa es otra es decir él a partir de determinada cantidad tendría la obligación de hacer unas declaraciones sobre el patrimonio y sería muy fácil que la agencia tributaria viera desde cuándo tiene el millón o el millón apareció del cielo o ha sido que ha ido incrementando su patrimonio y tendrá que tener sus declaraciones de patrimonio hechas como las tiene todo el mundo entonces pues bueno pues esta persona debería eso la agencia tributaria debería de hacer algo pero es una persona que todas estas cosas están ahí encima de la mesa y yo ya te digo que para mí la culpabilidad no es tanto ya de este sujeto sino simplemente de que nosotros tenemos una agencia tributaria que es una agencia tributaria supuestamente profesional que no deja escapar ni una y que sin embargo con todas estas noticias en ningún momento ha mostrado ningún interés de ver si este hombre que se está haciendo residente fiscal en Portugal pues no no cualifica para ser residente fiscal en Portugal y debería en estos momentos pedirle los impuestos atrasados y los impuestos de todo este año si esto es así si está recibiendo dinero bajo cuerda de otro país y diga no es que mis ingresos son superiores porque me vienen de San Petersburgo o de donde sea pues entonces estamos ahora ante otro problema que ya podría ser un problema de blanqueo de capital es decir usted donde ha recibido ese dinero y eso es otro tema que es un tema donde la fiscalía debería de ver como esta persona en su trayectoria pues ha conseguido en el tiempo que no sé en cuánto tiempo parece ser que breve el acumular esa cantidad de acciones pero yo estoy hablando de la parte fiscal de la agencia tributaria y de lo que es la domiciliación fiscal de este sujeto pero por supuesto yo creo que hay motivos para que haya cierta investigación para ver de qué ha venido ese enriquecimiento si no se ve que existen sus declaraciones de patrimonio pues una evolución que justifique el que él tenga esas cantidades pero bueno también de nuevo es decir ahí hay un tema que tanto la agencia tributaria como la fiscalía pues deberían de estar interesados lo que pasa es que yo creo que en el régimen golpista en estos momentos que tenemos aquí en España pues yo creo que estas instituciones que deberían de ser neutrales pues básicamente están enfocadas a perseguir a determinadas personas y a dejar pues totalmente libres y a aquellas personas afines a este nuevo neorégimen dictatorial señor Marcos de Quintos le va a hacer una última pregunta señor Raúl Sánchez buena noche señor Marcos de Quintos usted ha afirmado que tiene un patrimonio de un millón de euros en este caso en acciones del BVA pero es que Voz Populi publicó recientemente que el patrimonio en este caso del hermano de Pedro Sánchez asciende a más de dos millones de euros entonces con un sueldo actualmente de la Diputación de Badajoz de unos 55.000 euros ¿de dónde ha sacado ese patrimonio? es decir porque para tener un patrimonio de dos millones de euros teniendo en cuenta que no es una persona precisamente longeva porque es más joven que el presidente del gobierno aparte de lo que pueda estar ahorrándose fiscalmente en Portugal ¿por qué la Hacienda Tributaria no ha hecho una investigación precisamente para dilucidar de dónde ha sacado un patrimonio de dos millones de euros que no todo el mundo lo tiene hoy en día? Sí, pues efectivamente pues yo no sé si le ha tocado la lotería o lo que sea pero en cualquier caso es algo que sí debería de ser investigado y si le ha tocado la lotería o lo que sea pues bueno pues supongo que estará declarado y tal pero el problema que tenemos en estos momentos es el cinismo que hay por parte de las instituciones con todo esto que se refiere al dinero que maneja esta familia porque de hecho o para mí otra gran preocupación al respecto es si las maletas de Delsi traían dinero y era dinero como decía creo no sé si era Goldo que decía gracias a ese dinero que entraba en esas maletas se han salvado muchas empresas españolas si eso es cierto y era un dinero que debían a Euro Europa mi pregunta es ¿cuándo lo ha ingresado a Euro Europa? ¿en qué cuenta bancaria? estará reportado dentro de la contabilidad de Euro Europa si era un dinero de Euro Europa ¿alguien va a auditarlo? cuando tendrá una inspección fiscal a Euro Europa y entonces verá que de repente ha entrado una cantidad de cash directamente de doscientos tantos millones porque tendrá los contables de Euro Europa tendrán que registrarlo o dicen era dinero de Euro Europa pero no está en la contabilidad de Euro Europa entonces ¿en la contabilidad de quién? ¿en qué banco ha entrado eso? porque tenemos una legislación muy estricta sobre blanqueo de capitales trate usted de meter cien mil euros en una cuenta de un amigo suyo o sea esto es tremendo queda bloqueado ¿en qué banco está? ¿o ese dinero está en efectivo en una caja fuerte de alguien? eso es lo que tendrían que preguntar y entonces pues bueno pero estas cosas aquí no se preguntan aquí solo se pregunta sobre el novio de Ayuso y en este en este en este tipo de dictadura desgraciadamente es en la que estamos y sobre todo lo que es un problema es que los medios de comunicación no estén realmente investigando y además presionando sobre estos temas porque al final ya le estamos dando como carta de naturaleza a todas estas envergonzadas que están pasando por delante de nuestras narices pues don Marco de Quinto un placer tenerle aquí reciba un fuerte abrazo y felicidades por esa exclusiva nada muchísimas gracias un placer y nada muy rápido 30 segundos porque yo creo que ha sido muy ilustrativa la intervención del señor de Quinto y yo de la parte del nombramiento es algo que no me cabe en la cabeza yo no conozco de verdad en mi vida administrativa ningún nombramiento de nadie para vivir en otro país y teletrabajar no lo conozco en la administración entonces esas cosas también son comparables y aquí tenemos al señor Martín del Calmao que nos puede decir si estas cosas luego se pueden también denunciar es un caso de nepotismo se le ha nombrado y se le ha permitido hacer algo que no se le ha permitido a nadie en la diputación de Badajoz nunca o en Badajoz o en Madrid o donde sea me da exactamente lo mismo porque yo de verdad que no lo conozco no lo conozco y tiene mala pinta tiene todo muy mala pinta con la familia como dice el señor Marcos de Quinto con la familia Sánchez pues amigos antes de terminar y ya que nos traen los disgustos de Begoña Gómez los disgustos de Bilu los disgustos de Sánchez los disgustos del hermano de Sánchez pues vamos a darle una buena noticia tenemos una solución para las arrugas a todas aquel que tenga arrugas pues tenemos Colacer Antios las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacer Antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina o la tropoelastina gracias a su completa composición un sobre al día de Colacer Antios produce el mismo efecto que tres en bases de otros productos similares confía en Colacer Antios mucho más que en colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446 0000 o en paraframacia mundonatural.es Colacer Antios y de sed de las arrugas señora Cabello un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo como siempre pues nada el placer es mío como siempre señor Sánchez un placer tenerle aquí un placer señor Dalmao un placer yo lo que estoy viendo es que a Luqui Luchano lo están dejando como un boy scout exactamente recuerden amigos que sean buenos que Dios los bendiga que Dios bendiga a la madre patria y que sepan que sepan los periodistas que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro pero a ver es la pena contar de que se sepa la verdad amigos hasta mañana aquí la tenéis no tiene gestudios pero mujer más lista no las hay y jole jole su marido en sin teniendo gestudios que tiene una cátedra de la universidad roja y además jefasa del instituto de empresa y va repartiendo millones de jureles y va repartiendo que tiene no les cuofía pero no yo no yo no teniendo omba